Música Palabra es paz, eres tu interior, tu palabra es fuerza redentora del amor Llega hacia mi, como una explosión, que retoma al centro de mi pobre corazón Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje Domingo 30 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo del 46 al 52 En aquel tiempo al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos Un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna Al ver que el que pasaba era Jesús Nazareno comenzó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí Muchos lo reprendían para que se callara pero él seguía gritando todavía más fuerte Hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo entonces y dijo llámelo Y llamaron al ciego diciéndole ánimo levántate porque él te llama El ciego tiró su manto de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús Entonces le dijo Jesús que quieres que haga por ti El ciego le contestó maestro que pueda ver Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El evangelio narra la curación del ciego Bartimeo El último milagro de Jesús narrado por Marcos Estamos ante un relato basado seguramente en un hecho histórico Que acentúa sobre todo la importancia de la fe como fundamento del discipulado El relato sirve de enlace entre el camino desde Galilea y la inmediata subida a Jerusalén El ciego cansado de estar tanto tiempo sentado al borde del camino pidiendo limosna Quiere caminar y seguir a Jesús Marcos presenta al ciego como el modelo del verdadero discípulo Seguir a Jesús significa estar dispuesto a subir con él a Jerusalén Correr su misma suerte El diálogo comienza con una petición de Bartimeo Ten compasión de mí La petición va hercedida por el título mesiánico del hijo de David La gente la manda a callar para que no moleste Cuando el ciego se entera de que Jesús lo llama Tiró su manto y se acercó a Jesús Jesús le pregunta que quieres que haga por ti El ciego le contestó maestro que pueda ver Jesús le dijo Vete tu fe te ha salvado Faltan el gesto y las palabras de la curación El acento más bien recae en la fuerza de la fe Esta es la que permite pasar de las tinieblas a la luz Nosotros somos como Bartimeo Habitantes al borde del camino Ciegos y mendigos Hay ceguera física y ceguera del espíritu Todos pasamos por estos momentos de ceguera Como también lo pasa nuestra comunidad El país, la iglesia y toda la humanidad Hoy un mundo sin horizontes, sin perspectivas Cuando estamos ciegos No vemos a nadie a nuestro alrededor Solo tendemos las manos para tomar algo para nosotros Dios nos llama Escuchamos su palabra y seguimos sin ver Como Bartimeo estamos sentados en el camino de la vida Sin saber por donde seguir Sin ver un camino claro Con la fe nos iluminamos para ver los acontecimientos de cada día Es una luz que hay que producir desde dentro Con la reflexión, con el silencio, con la vida consagrada A los ideales evangélicos La fe fue la salvación de Bartimeo Por ella lo hizo ver Por eso Bartimeo es presentado como un prototipo de discípulo de Jesús Sea como estamos Hoy podemos decirle al Señor Maestro Que pueda ver Una persona curada está en condiciones de seguir a Jesús Quien cree que está sano Difícilmente puede llegar a ser un seguidor El camino se convierte en una aventura apasionante Para los que durante mucho tiempo no han podido caminar Que el Señor los bendiga ¡Aleluya! 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 Tu palabra es la verdad La vida y el amor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu palabra es la verdad La vida y el amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones